¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Un día más a Hendy Spanish! El podcast... En el que vas a sentarte un poquito más cerca de España. ¿Te lo sabes de memoria? Sí, por eso he llegado aquí. Dinos aquí en los comentarios si tú también te lo sabes de memoria. Un podcast donde vas a aprender... ¿Qué vas a aprender aquí, Erenes? Tú que lo conoces. Gramática. Vocabulario. Y mucho más. Consejos y mucho más. ¡Te lo sabes mejor que yo! Pues no. Para mejorar tu español cada semana con nosotros. Esta semana estoy con mi estudiante, Enes. ¡Bienvenido, Enes! Me hace muchísima ilusión grabar contigo en directo. Te estoy tocando carne y hueso. ¿Sabes? Tocándolo. Hace mucha ilusión. A ver, vamos a comprobarlo. Voy a darle un pellizco. Esto es un pellizco. No me pellizques, por favor, pero bueno. Eso es un pellizco. Para que los estudiantes entiendan que es un pellizco. Y bueno, Enes, creo que te conocen porque tú ya has participado en el podcast, ¿no? Ah, sí. Una vez. Más de un año, creo. ¿Solo una vez? Más de nunca he participado en un podcast, sí. Tenemos que decir una cosa. Y es que estamos grabando este episodio, ¿dónde? ¿Dónde? Ahora estamos en Valencia. Pero es que está lloviendo. Esto es increíble. O sea, ahora mismo... Bajo un árbol grande. Estamos bajo un árbol grande, chicos. Pero todavía nos estamos mojando un poquito, ¿eh? Mira, mira. Sí. Un poquito. Está chispeando. Pero bueno. Todo por hacer un podcast juntos. Todo es para vosotros. Todo es por vosotros. Todo es por vosotros. Tengo que decir que esto no es normal. O sea, quiero decir, créeme que aquí no llueve normalmente, pero es que ha venido Enes y llueve. He traído el clima de Turquía aquí. Es que ahora mismo, si dijéramos que estamos en Londres haciendo un episodio del podcast de Hendy Spanish, pues podría ser perfectamente, ¿verdad? Sí. Así que si de repente veis que nos cae una gota en toda la cara, pues lo sentimos, pero es que estamos debajo de un árbol literalmente. Así que esperamos, esperamos que se escuche bien y esperamos que lo disfrutéis. Vamos a hablar de cuatro cositas que a Enes le han sorprendido durante su tour en España. Porque, Enes, estás haciendo un tour, ¿no?, en España ahora. Pues sí, he estado haciendo un tour, empezando de Sevilla, después a Leña de Concepción, después a Alicante. Ahora estoy en Valencia y, bueno, quién sabe. ¿Te falta uno? Madrid. Madrid es mi última parada antes de volver a mi país. ¿Pero te falta uno? Que no lo has dicho y es súper importante, tú me has dicho antes. Ah, Granada, por supuesto. ¡Ah, me ha caído una gota en toda la ceja! ¡No! Sí, estoy viva. Claro, es que una valenciana con lluvia, ¿sabes?, es como un drama. Sí, bueno. Bueno, seguramente todas las personas que vivan en un país en el que llueva mucho se estarán riendo de nosotros porque caen cuatro gotas. Te imaginas, caen cuatro gotas y de repente… ¡Gota fría! La gente es muy dramática, creo, aquí, ¿no? Oye, ¿tú conoces la gota fría? La gota fría no conozco. Espero que no la conozcas. Porque la gota fría es cuando llueve muchísimo en muy poco tiempo. Y en Valencia esto, en esta época, es bastante normal que ocurra. Es como llover a cántaros, ¿no? A cántaros, pero exagerado. O sea, de verdad, esperamos que esto no pase porque… Está cayendo del lo del pulpo, más o menos. Cae la del pulpo y se lía parda. O sea, de repente empieza a llover y es terrible. Bueno, Enes, vamos al lío. Sí, vamos al lío. Cuatro cosas que te han sorprendido. Dime la primera cosa que has aprendido o que te has sorprendido. Bueno, acabo de aprender, chicos, algo muy gracioso y también diferente para mí, que no había experimentado en mi país tanto. Estábamos pasando con Sara por el paso de cebra y, aunque no había ningún semóforo, los coches han parado delante de nosotros y hemos hecho… Sara ha hecho un… A ver, un gesto con la mano. Un gesto así con la mano. Este gesto, ¿no? Este gesto. ¿Qué significa este gesto? ¿Para o qué significa? Este gesto significa gracias. Bueno, para agradecer a la persona. Exacto. Enfrente de nosotros. Que nos deja parar. Que nos deja pasar. En Turquía hacemos casi este gesto para agradecer a la persona, en general, en nuestro día a día. Es así. Sí. Es como mostrar nuestro… No sé. Mostrar para que estemos contentos. Como respeto, ¿no? Como el respeto, sí. Para agradecer a la persona. Vale. Es nuestro gesto. Más o menos es lo mismo. Es como la versión española. Sí. Es la versión española, pero cuando… Es sobre todo en el contexto que te estaba explicando antes, que es como… Cuando hay un paso de cebra en el que no hay un semáforo, y entonces alguien para, y es como que tú le agradeces el gesto que ha tenido contigo. Entonces, haces así, un poquito con la mano. Y ahora Enes nos va a enseñar cómo se hace este gesto. Dentro vídeo. Número 2. Segunda cosa que te ha sorprendido o que has aprendido durante tu tour en España. Pues… En Granada experimenté algo muy diferente que nunca había experimentado hasta este momento. Que cuando vais a un bar, chicos, vais a un bar de tapas españolas, y pidéis algo, como una bebida, un refresco, por ejemplo. Puede que sea una caña, puede que sea un tinto de verano. Y te… Os traen automáticamente una tapa gratis. Pero no puedes seleccionar la tapa si no lo dan las personas que trabajan ahí. Al azar. Claro. No puedes seleccionar. Dicen que en algunos sitios, en Granada también lo hacen. Se dicen que se pueden elegir la tapa, pero nunca experimento de eso. Pero en general, cuando se pide algo, una bebida, se trae automáticamente una tapa gratis. Que me ha hecho muchísima ilusión. Eso es muy guay, porque además, la primera vez puede ser que tú pienses, no, no. Yo no he pedido esto. Esto no es mío, ¿no? Para una persona que ama comer como yo… Claro, es como guay. Eso es algo crucial. Bueno… Es muy guay, porque además, es que yo, por ejemplo, muchas veces cuando viajo a sitios donde ponen tapa, que no en todos los sitios de España ponen tapa, ponen una tapa gratis. Por ejemplo, en Nerja o también donde ha estado Enes, en Granada, puedes tener una tapa con tu bebida. Totalmente gratis. Es que incluso puedes casi cenar o comer solo bebiendo, porque al final te ponen un montón de tapas. O sea, pones… Si tú te pides una bebida y Enes se pide, por ejemplo, otra bebida, pues hay dos bebidas y dos tapas. Es fantástico, ¿no? Y si pides dos tapas más, bueno, ya basta. Claro, ya cenas perfectamente. Número tres. Pues… Pues lo que más me ha sorprendido en España es que los restaurantes están cerrados hasta siete de la tarde. No. ¿Hasta? Hasta siete de la tarde. No, hasta más tarde. ¿Hasta ocho? Abren a las ocho. Abren a las ocho. Ah, joder. Me ha sorprendido que en España los bares se abran a las ocho de la tarde. En Turquía, bueno, es una cosa que no se puede imaginar, porque siempre los restaurantes están abiertos. Qué locura. Hasta… Hasta la una de la tarde. Hasta la una de la noche, sí. Ah, sin cerrar, quiero decir. Sin cerrar, sin cerrar. Bueno, entre semanas y… Bueno, todo el rato, todo el día, casi todo el día están abiertos los restaurantes en Turquía. Pero aquí en España es una cosa que me ha sorprendido mucho, que los restaurantes se cierran, se abren a las ocho de la tarde. Claro. Íbamos pasando por un restaurante que a Sara le gusta muchísimo, que ha querido mostrarme, que estaba… no había nadie. Le he preguntado por qué no hay nadie en este restaurante, me ha dicho que, hombre, a esa hora los restaurantes de España están cerrados. Así que… ¿Quién va a cenar a las siete de la tarde? ¿Quién va a cenar? Aparte de mí, ¿quién va a cenar a esa hora? Aparte de Enes, ¿quién va a cenar a esa hora? Claro, entonces, ellos abren a partir de las ocho. Entonces, a partir de las ocho, ocho y media… A ver, depende, ¿vale? Porque quizás si estás en el centro, centro de Valencia, pues se adapta un poco al horario del turismo. Pero en esta zona no, en esta zona la verdad es que es normal. Así que si es un restaurante típico español, no lo vas a encontrar abierto a las siete de la tarde para servir una cena. Si es para tomar una caña o algo, pues quizás sí, para hacer tardeo. ¿Tú sabes lo que es el tardeo? ¿Hacer el tardeo? No, no sé. ¿Qué significa es? ¿Para merendar? Hacer el tardeo es como cuando terminas de trabajar o por la tarde, en lugar de salir por la noche, salir por la tarde. Entonces decimos tardeo. Es ir a tomar algo con tus amigos, incluso hay discotecas o pubs, decimos pubs, abren por la tarde. O sea, que es posible encontrarlo. Número cuatro. Pues la gente, la gente de España me ha sorprendido mucho. Normalmente tengo muchísimos, no muchísimos, pero algunos amigos españoles que viven aquí, también viven en algunas partes de España y ya conozco la cultura. Pero bueno, por lo que fui a Andalucía, la gente del sur de España es una maravilla, os lo digo, porque la gente es muy abierta. Siempre te da la bienvenida, siempre te sonríe, siempre son, las personas son muy sonrientes, son muy positivas, son muy positivas la verdad. O sea, que te ha sorprendido el carácter de la gente. Sí, me ha sorprendido mucho el carácter de la gente aquí. Y también en Valencia, no se puede, bueno, puedes, cuando caminas por la ciudad y te pierdes, puedes encontrar, puedes preguntar a quién, a alguien, a alguien que pase por la calle. Y siempre te ayuda alguien, ¿sabes? Los chicos, no sé, la gente mayor también. He visto alguna gente sola, que estaban solas en los parques, no sé, se estaban sentando en los bancos cuando estuve en Granada. Y bueno, fui y me senté junto a una mujer. La mujer tenía más de 75 años, más o menos, de su experiencia, por lo menos. Por supuesto que no le ha preguntado cuántos años tenía. Bueno, esto no se ha preguntado a las mujeres, ¿no? Es una pregunta indiscreta. Para hombres y para mujeres, para todos. Y para los caracoles también. En realidad hay gente que le molesta y hay otra gente que le da igual. De hecho, hay gente que está orgullosa de su edad, ¿no? Porque está como muy bien para la edad que tiene. Entonces, oye, está fenomenal. Y me estaba sentando justo al lado de la mujer española mayor. Y bueno, parecía que estaba un poco aburrida. Entonces, le ha traído un poco la felicidad. ¿Hablaste con ella? O sea, ¿qué le dijiste? Porque esto es muy valiente para que algunas personas se animen a hacerlo. Porque yo siempre os digo, cuando intentáis hablar con personas como taxistas o camareros, a veces, pues, no funciona. Porque ellos tienen prisa, están trabajando y no tienen tiempo, ¿no? Para realmente estar con vosotros hablando. Y, sin embargo, hay personas, como dicen, es... Hay personas mayores que tienen más tiempo libre. Y ganas de hablar y ganas de contar. Y ganas de hablar, porque ya están solas, no sé. Entonces, ha sido para mí una ventaja para practicar mi español, por ejemplo. Era una señora granadina. Granadina se dice a las personas que nacieron y crecieron ahí. Sí. Y la mujer, cuando tú te acercaste a ella, ¿cómo empezaste la conversación y cómo reaccionó ella? Bueno, he hablado del tiempo. Una buena manera, un buen tema, una buena forma de romper el hielo. Ahora, si quieres hablar del tiempo, como un estudiante avanzado, puedes escuchar el podcast de Sara número 233. Sí, tenemos un podcast, que es el 233, en el que os hablo de cómo podéis comunicaros sobre el tiempo. Un tema que puede ser muy útil. Es un tema muy bueno para empezar a hablar, para empezar a abrir una conversación con la gente, para contactar con la gente. Es un muy buen tema. ¿Cómo ha reaccionado ella cuando has empezado a hablar? Bueno, me ha tratado muy bien la mujer, porque normalmente la gente no se ha enterado de dónde soy. Por tu acento, no detecta de dónde eres. Yo hablo castellano y, bueno, he hablado casi todo de ti. He aprendido todo casi de ti, desde cero. Eres buen estudiante también. Tengo que decir que eres muy buen estudiante. Una persona muy... Espera, que no me sale la palabra. Un momento. Disciplinado. Ah, bueno. Vale. Eres un estudiante también muy disciplinado y eso también ayuda mucho a poder avanzar poco a poco. Entonces, ole, ole. Ole. De hecho, nunca he visto español como una asignatura. Solo lo hice, empecé a aprenderlo, como lo sabes, con un ocio. Por placer, ¿no? Por placer, como un pasatiempo. Pero me ayudó mucho para mejorar mi inglés, por ejemplo. Porque, no sé, por lo que tengo un nivel avanzado en español, intento aprender más inglés hablando con los españoles que tienen un nivel avanzado de inglés, por ejemplo. Que quieren aprender español para intercambiar el idioma. También es algo que hago, por ejemplo. A veces, hospedo a la gente desde el extranjero para hacer un intercambio cultural y también practicar mi inglés. Muy buena idea. Y también al inicio de mi carrera de residencia, que tenía poco tiempo. Aunque tenía muy poco tiempo, ya conoces estos tiempos, ¿no? Tenía 14 guardias y todo eso. Era un lío. Total. Nunca había dejado de tener, no sé, tener clases privadas contigo. Esto me ayudó mucho. La perseverencia, siempre lo dices, es un término clave. La perseverencia, constancia, para aprender un idioma extranjero. Totalmente. Bueno, una de las cosas que más me ha sorprendido aquí en España es que cuando estuve en Sevilla había una ceremonia religiosa y muy importante. Sí. Que tiene un lugar muy importante, tanto para la ciudad como para todo el país, que se llama procesión. Era un término que no sabía, pero ahora ya conozco qué es, qué significa es. Es un espectáculo religioso que tiene lugar en Sevilla en esos tiempos. Que hay un espectáculo con la Virgen, con la figura de Virgen disfrazada. Y también hay muchas luces, que la gente tiene un palo que tiene, encima de los palos hay velas encendidas, la gente camina con los grupos, la gente camina con los palos que tienen velas. Y también hay los chicos disfrazados como militar o algo así, algo gubernamental del Instituto de Gubernamental o algo así, que tienen trompetas. ¿Cómo se dice? ¿Trompetar? Sí, sí, trompeta es correcto. ¿Cómo hacer trompeta? ¿Tocan la trompeta? ¿Tocan la trompeta? ¿Tocan la trompeta? ¿Trompetar? También está guay. Sí, sí. Que tocan la trompeta. Ha sido algo que me ha sorprendido mucho porque mucha gente, mucha gente, un huevo de gente va ahí para solo ver la procesión. Sí. Todo, incluso había hablado con un hombre que había venido a la procesión solo ver este espectáculo desde su pueblo. Tenía un bus de vuelta a las 2 de la noche. Me ha sorprendido mucho. Sí, sí, sí. En un balcón había 20 personas, 4 niños, en total 20 personas. Solo para ver este espectáculo en solo un balcón había 20 personas. ¿Te has dado cuenta del look de la gente, de cómo se viste la gente en esa procesión? Porque las procesiones son muy populares en Semana Santa, en ese periodo. Pero bueno, durante el año también puede haber alguna. ¿Y tú te has dado cuenta de cómo va la gente vestida? ¿Que va como muy elegante, muy formal? ¿O no te has dado cuenta de este punto? Bueno, no me he dado cuenta muchísimo, pero había la gente muy bien vestida, con corbata, el traje y todo eso. Bueno, se nota que era algo muy importante para los españoles, para los sevillanos. Sobre todo en Sevilla, que tiene mucha fuerza en el sur en general, pero en Sevilla tiene mucha fuerza y en Semana Santa es una locura. Si queréis que os hable de este tema, si queréis saber un poquito más sobre cómo funciona esta parte de la cultura de España, sobre todo de la zona del sur de España, lo importante que son las procesiones, por qué, cómo funcionan... Déjame en los comentarios. Déjalo aquí en los comentarios y nada, y lo haremos. Así que muchísimas gracias Enes, te lo has pasado bien en el podcast. Ha sido un placer, siempre. Espero que lo hagamos mucho más. ¿Sí? A ver si la siguiente es en Turquía, ¿qué te parece? A ver si el próximo episodio lo hacemos en Turquía. Gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo episodio. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Lo hemos hecho bien! ¡Sí, eh! ¡Eres un profesional de eso! ¡Perfecto! ¡Sí, con lluvia y todo! ¡Vamos! ¡La leche! ¡La leche! Tomas falsas. Vale, toma cuatro, toma cuatro. ¿Cuatro? Toma, 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 toma cuatro. Toma cuatro, ¿cómo sí? ¡Cortamos! Cortamos. ¡Cuatro! ¡Número cuatro! ¡Cuatro! 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 ¿Qué decimos? ¡Espera, espera! ¡Una, dos y tres! Aquí podemos poner grillos. ¡Cri, cri, cri! Un momento. ¿Determinante? No. ¿Dedicada? No. También, pero no. ¿Aplicada? Sí, pero busco otra cosa. A ver. ¡Ah! Con D. D, D, D. ¡Sí! ¡Espera, que me estoy comiendo el pelo! ¡Dios mío! Voy. ¿Te imaginas ahora vienen y se llevan el bolso? ¡Mierda, bolso! ¡Ah! Bueno, sí, claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Claro que sí! ¡Ale, perfecto! ¡Espera! ¡Espera! A ver, que esto es ingeniería. ¡Ahora! ¡Sé abrir un paraguas! ¿Eh? Soy de Valencia, pero utilizo paraguas. Gracias a todos por... Voy otra vez. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!